En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que tiene predilección por los pequeños y postergados, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el Postor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que le fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey le responderá, Les aseguro que cada vez que lo hicieron, con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de esa izquierda, Aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso y no te hemos ocurrido? Y él les responderá, Les aseguro que cada vez que no lo hicieron, con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La corezma que hemos iniciado recientemente es un tiempo privilegiado para abrir bien los ojos y tomar conciencia, mirando a la realidad, mirando a nuestro entorno, de la suerte de tantos hermanos y hermanas que están necesitados de verdaderas y genuinas prácticas de misericordia. Tiempo privilegiado a la corezma para ir en ayuda de los más vulnerables, como lo expresa nuestra campaña Cuaresma de Fraternidad que acabamos de iniciar. Ojalá que en el ejercicio gratuito de la misericordia podamos un día ser hallados por Cristo merecedores de la herencia del reino eterno. Vengan, benditos de mi Padre, porque supimos reconocerte, Señor Jesús, en los rostros de cada uno de sus hermanos nuestros, forasteros, desnudos, enfermos, privados de libertad, migrantes, los más pobres entre los pobres. Pidamos que, con ese genuino sentido de solidaridad, podamos servirte y honrarte, porque cada vez que lo hicimos con los más pequeños, contigo mismo, Señor Jesús, lo hicimos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habrá sido uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Alberto Hurtado, apóstol de la solidaridad, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!